Quiero escribirte para descargarme y quizá con suerte dejar de soñarte Soñar que te tengo, lo hago seguido y al acto seguido me despierto y él sigue contigo Me duele que no te des cuenta que mientras él te hace llorar yo estoy con chocolate en la puerta Mientras mi cuerpo anda laburando, mi mente 24-7 te está pensando En lo bien que la paso a tu lado, arriba, abajo y también de costado Nunca sentí esto en el pasado Vos sos mi calma, vos sos mis nervios, a veces verano, a veces invierno Por las noches volvés la habitación un infierno, pero al otro día pedís que a esto le pongamos freno Tus charlas, tu sexo y tus besos, es eso que quiero siempre en mi vida Si me salvan y hacen feliz mi día a día, tu sinceridad lo es todo Tu preocupación me saca del lodo, que seas tan compañera me encanta Y sos tan impredecible que a veces me espanta Claro que también tenés defectos, pero también de ellos estoy enamorado por completo Vos sos mi calma, vos sos mis nervios, a veces verano, a veces invierno Por las noches volvés la habitación un infierno, pero al otro día pedís que a esto le pongamos freno Algo un día espero lo aceptes, que las relaciones cambian, y algunas cosas se acaban No te adiós al pasado, ni pienses en el futuro Porque uno es pisado y el otro es incierto Lo cierto es que en el presente, cuando estamos frente a frente Vuelan nuestras mentes, vuelan nuestras mentes Cuando estamos frente a frente Vuelan nuestras mentes, vuelan nuestras mentes Vuelan nuestras mentes, vuelan nuestras mentes